Bueno, pues para este dibujo no voy a mancharlo todo voy a mojarlo todo con esta paleta porque quiero que de momento quede todo muy suelto entonces lo que voy a hacer es mojarlo completo con agua limpia y esto lo que nos va a ayudar es que las líneas no nos queden muy dibujadas en la primera capa vale, vamos a hacer una primera capa de mancha total y vamos a intentar que sea lo más expresiva posible y que sean colores muy vivos y bueno, la imagen es un poco, son colores bastante apagados pero vamos a darle un poco de color al dibujo vale, pues ahora le voy a ir dando unos brochazos con un pincel tipo este es el 18 y voy a empezar a definir algunas de las zonas de más sombra pero muy por encima, de momento pues eso, algo como que eso es lo que se intuya voy a activar los colores que hemos tenido activados vale, bueno, pues ahora mientras voy toqueteando esto lo que en realidad estoy haciendo es ir analizando el dibujo porque al principio cuando nos ponemos pues no sabemos muy bien qué estructura tiene y tal hombre, si te has dedicado antes a estudiarlo pues sí pero si no, pues estas primeras manchas ayudan a eso a ir descubriendo qué es lo que queremos hacer primero hay que marcar un poco la cara con el pelo y todas estas cosas pero veis que precisamente este tipo de mancha que se expande así un poco a su aire pues al tema del león le va muy guay para los retratos ya es otro tema pero justo para el león mola lo único que ahora pues las zonas que están en luz las mantenemos un poco a ver un poco eh porque como es un de momento es algo flojito vale, y ahora le voy a ir empezando a meter pues unos morados más oscuros en estas zonas que sé seguro que van a ir pues eso más oscuras aquí este morado ya va a entrar hasta la lengua y esta sombra acaba ahí pero sube hasta ahí aquí vuelve a aparecer esa sombra veis que de momento nada manchas 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 no un poco pues como eso ubicando las zonas de sombra pero sin pasarse pero sin pasarse veis un poco lo que vamos haciendo es un poco de momento mancha voy a cambiar ahora de pincel y le voy a meter unos con el oro quinacridona a ver si me pega con todo esto o si no le voy a ir metiendo pues algunas zonas que van a ir como mucho más naranjita en la en el dibujo qué siguen no no Bueno, parece un horror, pero es que las manchas al principio son para eso precisamente, para que las cosas se desdibujen, veis, y ahora que las tengo las manchas controlables, pues con agua limpia, que no quiero que entre aquí, pues veis, me la llevo un poco, o que esta me he invadido aquí, pues la puedo perfilar, y donde deje la mancha es donde oscurecerá, y no queremos dejar líneas muy marcadas. Bueno, en realidad, ahora por aquí dentro va como un rosita en todo lo que es la boca y la lengua. A ver, esto luego irá cogiendo forma, eh, de momento pues es eso lo que es. Simplemente estamos como definiendo un poco las zonas del dibujo. Buenos días a todos los que os contéis por ahí. Donde vemos que se han quedado líneas más marcadas, pues nos las llevamos. En este caso el fondo se va... a mimetizar un poco con estos pelos porque vamos a ir dejando que se escape un poco de color. un poco de color. Un poco de color. En vez de marcar esta línea lo que hago es marcar las cosas que a partir de esa línea, con lo cual pues se crea ahí un límite, pero no súper dibujadito y tal, sino intuido. Joder. Cuando pasan esas cosas, pues bueno, hay que intentar solucionarlas como se pueda, pero... milagros justos. Un poco de color. Un poco de color. Un poco de color. Un poco de color. ¿Cuándo te da cuenta? Bueno, aquí deberíamos dejar secar un poquito por lo menos porque es que ahora todo lo que hagamos es como muy decisivo porque tiene que secarse más para poder seguir dando algún detalle o algo porque si no para todas las líneas que haga se me van a desdibujar demasiado. Miro por el móvil y no se ve nada. Ya iréis viendo que luego se va dibujando. A medida que vayamos luego haciendo cosas pues se irá entendiendo más el dibujo. Miro por el móvil y no se ve nada. Estos puntitos que me están quedando es porque como tengo la paleta muy seca, que ya la tengo que... mañana ha pasado la haré nueva, pues me quedan bolitas y es un marrón eso porque no te das cuenta la llevas en el pincel y cuando menos te lo esperas, te aparece la pelotita de turno. Bueno, vamos a estar jugando todo el rato a eso, a intentar buscar la textura de estos pelos y de todo este tema, tanto pelo, para tantas direcciones, pues lo vamos a ir haciendo de una forma así como bastante intuitiva y mezclando colores. En ningún caso dibujando líneas. A ver, esto de aquí sí porque es una manera como de... bueno, de desdibujar. Vale, voy a dejar que se seque un poquito. Hombre, podría darle ahora así... pues a estas zonas... pero es que no, está demasiado mojado. Lo dejo secar un poco y... ya sé que no veis nada todavía, ¿eh? Es capa 1 y super básica. Pero bueno, ya iréis viendo que luego esto... joder... Ya que están, pues prefiero llevarlas para donde yo quiera que que se vayan ellas solas a algún sitio, ¿sabes? Así que luego eso pues ya... ya ves lo que hago, pero prefiero controlarlo ahora. Madre mía. Bueno, en un ratito estoy. Vale, pues sigo dándole toques. Entonces... le voy a meter, creo, algunos azules, pero bueno, lo voy a dejar para después. A ver, voy a seguir aquí oscureciendo estas partes. Aquí empieza una línea súper 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 fina. Vamos a ver cómo es esto. Línea súper finita. Que aquí se va a ir convirtiendo un poco en el hociquillo este. Solo esta parte. Porque luego la otra quedará como por ahí. Vale. Y luego aquí se vuelve a abrir. Aquí esa línea desaparece y vuelve a aparecer ya aquí. Y se hace mucho más ancha. Vale. Y luego aquí marca el colmillo por fuera. Y lo dibuja por dentro. Y aquí vuelve. El B deja hueco para otro colmillo. Y baja hasta por aquí que aparece el último colmillo. Vale. Esta es la parte más oscura del dibujo. Esta. Esta. Y esta. Pero de todas formas, esta línea de fuera, pues no queremos que se quede tan dibujadita. Entonces... La voy a traer aquí. Y esta esquina. Así. Vale. Luego... Esta zona de aquí hay que meterle más rosita por dentro. Porque esta parte es súper rosita. Tiene que hacer sensación de profundidad toda esta boca. Pero aquí tengo que reservar un poquito de blanco para los dientes. Y aquí un poco lo mismo. Vale. Este tono, que es más oscuro, es el mismo que voy a intentar mezclarlo con el oro quinacridona. Para que me quede una especie de... entre morado y marroncito. Para ir completando este encuentro de la cara con el pelo. En vez de dibujar estos mechones dibujamos la sombra que proyectan. Acordaros siempre de las sombras arrojadas. Que os lo digo cada día. Que la acuarela es básicamente... Pues ir descubriendo un poco esas sombras arrojadas. Si os aburro me lo decís y me ponéis en los comentarios amigablemente. Me ponéis... Dibuja y no hay falta que hables tanto. Y yo lo pillo... Y... Me tiro más a dibujar y menos a... Hablar. O al revés. Cuando no hablas me quedo dormido. Pues... Intento hablar un poco más. Ya que sé. Vale. Cuando... A ver. Un truco guay. Es... Cuando las líneas os gustan. Pues... Las dejáis. Por ejemplo. Esta a mí me ha gustado como quedaba. Pero cuando esta que no ha quedado muy guay. Pues... La desdibujáis. Para que sí que os guste. ¿Entiendes? Para darle un rollo más artístico. Pues... En vez de decir. Ay, 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 ay. Me he equivocado. Pues... Coge rápido y dices. A ver. Para dónde... Me mola. Para este lado me gusta. Pues lo mantengo. Para arriba necesita que sea más tal. Pues... Dale caña. Vale. Y ahora con agua limpia. Esta... Esta línea de aquí. Pues la desdibujo otra vez. No quiero que se queden líneas marcadas. Salvo las que me encanten. Aquí hay otra línea. Para crear el plano de atrás. Y aquí hay más sombra. Ahora que ya tengo dibujada la mancha. Pues... Ahora... Yo puedo... Ir metiéndole... Pigmento... En puntos. Para darle como texturizar esa propia sombra. Y que no quede solo de un tono que parece como... Una mera línea. Veis lo que hago. El agua se va sola. Por donde quiere. De todos modos esta parte de aquí ha quedado muy marcada. Vale. Pues... No. 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 lo he hecho muy bien. Luego tendré que repasar todo esto un poco. Porque en realidad toda esta parte invadida con el moradito pues va mucho más clarito con rosita. Y ahora que estoy a tiempo y aquí la lengua pasa igual. Eso no me importa porque va a acabar siendo oscuro. Pero por ejemplo eso no quería que fuera así. Ahora le estoy dando con un poco de Loroquinacridona para que no quede tan morado, que parece que es como muy artificial, ¿no? Así el morado. En cambio el marroncito este que acaba surgiendo pues mola más. Vale, la lengua... La lengua tiene la zona más oscura aquí en el centro. Y así. Y luego esta mancha es la que se va a convertir en esta del centro y va a hacer la curvita de abajo solo. Y ese mismo tono es el que hace ya la parte de abajo la lengua. Creo que en realidad es mucho más oscura que la otra. Y esta parte de arriba, pues lo mismo, mucho más oscura porque está más profunda. Entonces a esta... Pues le voy a dar así pegadito. Más oscuridad. Y ahora la voy a extender hacia este lado. Así. Y con agua limpia hacia este otro lado. Y esta zona en sombra. Y esta es en luz. Y luego este mismo rosita. Es el que hace las encías casi. Vale, aquí tengo que rescatar esa línea de luz que he hecho con el papelito. Como veis, lo pongo así muy perfilado. Y lo clavo aquí donde yo quería que se saque de esa luz. Lo habéis visto, ¿no? Y aquí, pues bueno, le doy un poco así. Vale, ahora me estaba fijando que eso está también bastante dibujado. Bueno, entonces voy a ir con el pincel afiladito. Y lo pierdo por ahí. Aquí tiene que haber unos puntos oscuros para que se marque el final de este plano. Y como siempre os digo que el rojo oscurece mucho, pues yo para marcar eso, le he metido un poco de rojo. Y ahora lo estoy usando también para marcar un poco el ojo. Tiene aquí como un párpado raro. Vale, y luego este moflete, pues tendrá más sombra a ese lado, igual que esta. Esto lo tengo que acabar. Esto está un poco sin hacer. En realidad esta no me importa que quede marcada, porque lo que sí que hay que hacerle es unos pequeños salientillos. Pues igual, para que se integre con la cara. Y se vea que aquí esto hay pelo. Aunque aquí me sobra un poco. Vale, y aquí el dibujo tiene como unos azules. Yo veo unos azules aquí. Y otros azulitos aquí. Veo azul aquí también. Aquí en la parte más profunda de la garganta, esta. Y tal vez aquí. Y este mismo azul me va a servir para potenciar la sombra que siluetea todo esto. Joder, con el puntito morado, de verdad. Cuñazo. Bueno, voy a aprovechar que ahí se me ha metido el morado. En vez de para agobiarme, que ya me ha agobiado. Pero, pues para reforzar esto con los morados. Y ya está. Aquí empezará más azul y acabará más morado. Y ahora a este morado, antes de que se seque esa mancha, pues le voy a dar por aquí un oscurizado. Ahora a este morado. Y ya está. Ahora a este morado. Y ya está. Esta zona de la cara la tengo sin hacer, pero todavía le queda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo intento subir todo a YouTube, como siempre. Un saludo, os quiero, chao, hasta luego. Bueno, pues seguimos con este león. Hasta ahora habíamos dado manchas y ahora ya voy a tener que entrar un poco a marcar las zonas más potentes y a ir creando volúmenes y esas cosas. Vale. Pues me voy a activar los colores. Nunca he hecho directo a estas horas. Ya veremos, a ver. Pero bueno, estoy tanteando el mercado. Pues voy a hacer un poco esta parte de aquí. Que parece como que ha perdido el gesto casi. Porque los ojos están muy poquito definidos. Vamos, que el ojo que solo tiene uno. Quiero quitarle un poco a este lado. Porque tiene demasiado... Porque tiene demasiado... Ya he hecho demasiado cortada la línea. Lo quiero marcar más por la parte de abajo. Pero quiero dejar una línea entre la línea de sombra. Y este tono es el que se va a meter ya a crear el hocico. Aquí tiene como una sombrita que yo la veo más roja que otra cosa. Igual que estas de aquí. Que en la foto la veis negra, pero no es negro. Es sombra. Negro pocas veces hay. Eso por norma general. El negro en la naturaleza, pues... Pocas veces. Porque con la luz el negro se vuelve súper azul. Negro, negro de negro, de negro. Pocas, pocas. Esto parece negro, pero es moradito por aquí. Y se convertirá en azul abajo. Ahora, ¿qué tipo de azul le meto a esto? Ya es otro dilema que tengo. Porque no todos los azules le van a ir. Este igual sí. Hay que meterle colores vivos. Porque si no... Al principio, en las primeras capas y tal, pues no. Pero luego ya hay que atreverse a meterle colores vivos. Que son, al final, los que le van a dar todo el rollazo al dibujo. Amén. Vale, pues aquí viene el colmillo que lo tengo que reservar, entonces voy a usar esta punta para que ya quede marcada como esa bajadita, aunque no es tan inclinado, es más vertical. Y luego esto ya lo uso para traérmelo hacia acá y donde frena, ¿veis? Es donde aparece el otro colmillo. Y esto aquí, lo apunto con el otro. Vale. Esto no me importa que quede tan azul porque luego voy a meter más cosas azules, entonces no importa. Vale, ahora voy a hacer un poco más a saco porque este trozo de la cara necesita aquí una sombra que apoye el gesto este de abrirse la boca. Y... Ó Сейчас se puede antes. Así que ya está harder. Bueno, ahora solo le estoy metiendo como unos puntos de intensidad, pero sin más porque me apetecía. No sé si hay que hacerlos ahora o cuándo. Bueno, yo tengo la teoría de que hay que hacer las cosas cuando te surgen, que hay gente que pinta acuarela y, perdón, se le ocurra más en plan de, por donde va pasando ya no vuelve, ¿sabes? Pero, puf, mi estilo no tiene que ver con eso, yo creo. Yo soy más de, por aquí me pide esto, pues vuelvo a pasar y se lo hago, por aquí ya no me lo pide, pues lo dejo tranquilo, pero ahora me levanto y resulta que me vuelve a pedir, por aquí lo he visto de más lejos y no sé qué. Entonces, para mí está ahí un poco la gracia en ir improvisando. Bueno, aquí los dientes, pues lo vamos a hacer como ausencia de rojo, se va a intuir que son dientes y luego esto lo continúo por aquí para que cree la encía de arriba, una línea rosa finita y esos dientes los haremos con el fondo, pero el colmillo tiene una sombra rosita, que no se me puede escapar, y aquí otra. Y ahora, por aquí vuelve a haber dientes, bajan por ahí atrás, y esto es lo que es la, el paladar, digamos, lo que se ve, aquí esta rosita un poco más fuerte, vale, ahí luego va el bigote, que por eso está también más, en más sosa esa zona, y esto ahora con agua limpia, pues lo voy a extender un poco por ahí. Veis, esta línea azul me ha quedado criminal, entonces voy a intentar disimularla, porque en realidad esto, primero que entra más, todavía no lo puedo arreglar, tengo que esperar que se seque. Vale, pues voy a volver a marcarme un poco más esta línea, que aquí ya se mete más, y la desdibujo por ahí. Esas pinceladas, que casi no se notan, son las que luego le dan un poco de dinamismo, porque la mirada ya te la enfoca. Estoy oscureciendo la parte interna de la lengua, pero es que le falta mucho tono, todavía hay que, hay que horror esto, me está rayando la cabeza, esa línea ahí marcadísima. Vale, ahí van los bigotes, esa línea va con otra relacionada que va como por ahí, y a partir de esa, es de donde viene lo más en sombra, que yo ahora la sombra la voy a hacer en rojo. Vale. 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 Aquí habíamos definido que la sombra iba en rojo. así que eso hay que mantenerlo. Las cosas se pueden oscurecer con muchos colores pero luego hay que mantener un poco la coherencia de si ya te has tirado a los azules y a los tal pues mantenerlo. Este colmillo a ver si lo consigo rescatar de ahí de todo ese lío que se ha metido. ¡Hum, hum, 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 hum! Todavía no puedo arreglar eso, venga, pesada. A ver, ahora pierdo el colmillo. ¿Veis? Ahora que ya casi no tengo pintura en el pincel, pues lo saco el pelo un poco más de la línea esa principal. ¿Ves? Esta línea va a ir mucho más oscura pero de momento y aquí también me tengo que venir a meterle mucha oscuridad, que es cuando va a ganar perspectiva al dibujo. Cuando todo esto se oscurezca, esta línea se desdibuje para empezar y aquí empieza a entrar... ¡Uy! Ahora sí que me he cargado el colmillo igual, ¿eh? A ver. Bueno, lo podemos dar para uno. Es que se me olvida que está ahí el colmillo de ese macho. Vale, ahora cuando se seque le meteré mucho más caña aquí a esta boca por dentro y marcaré mucho más también toda esta sombra, como la unión de la boca con la cara. Aquí tengo que meterme más con las sombras. Vale. Ahora estoy como solo texturizando un poco todo esto. que luego esas cosas no se notan casi. Bueno, pues lo voy a dejar secar y luego tengo que hacer unos informes y tal, pero intentaré retomar y si no, pues mañana a la mañana. Capa siguiente dada. Gracias. Un saludo. Bueno, pues le voy a meter ya más contraste y ahora ya veo mejor por donde quiero hacer las líneas más definidas o las manchas más oscuras. Un saludo. 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 Estoy perfilando un poco por donde va el relieve. Un saludo. Veis que así se le da como más fuerza a esa parte. Ahí salvamos un poco el colmillo para que esté en luz. Y luego ya del colmillo para abajo, pues como mucho más suave y la lengua igual. Nos metemos ahora por este lado y ahora que ya tengo hecha la mancha, ahora si puedo medirme aquí que esta es la parte más oscura de todo el dibujo, porque al final es el final de la boca. Entonces esto quiero que quede como un poco que se entienda la profundidad. Y luego aquí. Y luego aquí. Y luego aquí. Así va cogiendo como más fuerza. Y ahora en este lado de aquí aprovecho para meterle la sombra que le dará todo este pelo. Y luego. 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 verás, lo verás. No soy de tirarme un mes con los dibujos. En un día o dos, muchísimo, a trocitos. Puedes ver mis cosas en YouTube y te haces una idea. Pero te lo agradezco. Seis muy monos, eh. Es verdad. Ahora que tengo el pinchelo un poco manchado, me dedico a texturizar un poco. Primero voy a enfatizar el gesto este que tiene, como de disgustadísimo. Un poco más. 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 Muy guay. Tengo cuarenta y dos suscriptores. O sea, soy un desastre total. Yo no sé cómo la piña puede tener tantísimos suscriptores en YouTube. Si es que visualizaciones todavía tengo más, pero ¿suscripciones? Parece que pagarán por no hacerlo. pero bueno. Esta zona está más en sombra. El propio pelo le proyecta sombra. Bueno, en algún momento va a haber que meterle más color. Y yo creo que va a ser ahora. Voy a darle una tirada bastante rojo a los colmillos y a la parte esta de arriba de los dientes. Y aquí, pues lo mismo. Vale, ahora clavamos aquí el pincel con lo que nos quede y le pegamos ahí a la lengua. Esta manchita la extendemos para que se entienda que luego la lengua en realidad viene por ahí. Vale, y esta otra parte de la lengua es la que más vamos a oscurecer. Pero por aquí va a ser mucho más morada. Ya la oscurecía antes, pero hace falta más. Vale, pues le pego aquí un toquecito más potente. Aquí otro más potente. Y en cambio aquí, para que se vayan marcando los dientes, pues dejo huecos. Y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. No, no, no. Estoy copiando una foto. Así pierde mucho la cosa, ¿verdad? Uy, desde tu imaginación yo no sabría hacer esto ni loca. Ni loca. No, no, yo no miento ni engaño. Yo copio de las fotos. Y cuando no copio se nota también. O sea que... Chau chau. No, no. No, no, yo no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Pero no, 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 no. Luego las últimas capas me dedicaré a mancharlo mucho más, pero de momento no me quiero pasar porque luego si no mandan casi más esas manchas que el dibujo. Pero luego al final es cuando más rollo se le da en los últimos trazos. Pero hay que hacer todos los procesos y todas las partes. ¿Veis lo del pincel? No es que yo también me voy a ir en breve, o sea que sí, lo subo todo, no te preocupes. Instagram también me puedes seguir también, pero mejor YouTube, para aprender a pintar, prefiero YouTube. Instagram es más postureo, pero sí, nos vemos por aquí, muchas gracias. Y nada, ya te digo que lo dejo, mira, para que no te rayes, lo dejo ya. Nos vemos. Un beso. Un beso. Gracias.